...acertada porque al final se está faltando al respeto a todos los españoles al no invitar al jefe del estado que es el rey Felipe VI y si el gobierno decide no ir ante ese feo a todos los españoles, ¿por qué va un panero que está en el gobierno? Hola a todos y bienvenidos. Es increíble como con una sola palabra el gobierno de México, ya sea con Andrés Manuel López Obrador o con Claudia Shebaú, puede revolucionar el panorama mundial e incluso dictar la agenda en Europa. Ahora en España todo gira en torno a la no invitación del rey a la toma de posición de Claudia. Muchos están ofendidos porque según ellos no invitar al rey es una falta de respeto, ya que ha estado presente en las tomas de protestas de otros países latinoamericanos. Sin embargo, lo que no entienden es que México ya no es el mismo de antes, no aceptamos gobiernos injerencistas ni somos la colonia de nadie. Eso lo dejó claro a AMLO durante su sexenio, el rey de España que para México no es más que un título. Hizo una grosería al no responder una carta del presidente, este desaire justifica la decisión de no invitarlo. Parece que les duele mucho porque México es importante a nivel mundial y su ausencia está causando revuelo en España. Muchos representantes del gobierno y medios de la comunicación están molestos. Algunos incluso piensan que ningún español debería asistir a la toma de protestas, argumentando que la no invitación al rey es un insulto. Vamos a escuchar lo que dicen algunos medios españoles sobre este tema y luego regresaremos para reflexionar sobre la situación. Bueno, Sánchez entonces es una crisis de gobierno porque es inaceptable que si la decisión es no ir, que me parece una decisión acertada, porque al final se está faltando al respeto a todos los españoles al no invitar al jefe del estado que es el rey Felipe VI, y si el gobierno decide no ir ante ese feo a todos los españoles, ¿por qué va un parero que está en el gobierno? ¿Por qué van representantes del partido sumar qué forma parte del gobierno de Pedro Sánchez? Venía escuchando las declaraciones del señor Errejón diciendo que una cosa es la posición institucional y otra cosa es la posición de partido. Por lo tanto, para el señor Errejón está por encima el movimiento, la confluencia de sumar, por encima del país al que pertenece, España. Porque si falta el respeto a los españoles y siguen yendo pisarelo y Errejón a esa toma de posesión, a mí me parece totalmente inaceptable que siga la señora Díaz, la señora García, Bustín Duy, es decir, los ministros de sumar, sentados en el consejo de gobierno de un gobierno que no va a ir por el insulto a todos los españoles. Y más allá de esta crisis que debería producirse de gobierno, a mí me parece inaceptable que una presidenta, la heredera de López Obrador, insulte a todos los españoles. Esta no invitación al rey de España, yo lo veo como un insulto, como una humillación al conjunto de los españoles. De ahí precisamente que, si bien comparto las palabras de Sánchez diciendo inaceptable, de nada sirven esas palabras si no va acompañado de acciones. ¿Cómo se entiende esa doble vara de medir a nivel diplomático? Los españoles dicen que es un insulto y no dicen que el rey no respondió una carta. ¿Qué piensan? ¿Que eso no es un insulto? Es un insulto y a todos los mexicanos. Y México tiene derecho a decir lo que pasa en nuestro país. Espero les haya gustado este video y no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.